La mañana tiene el sello de mi corrección Es aquí la vida de Ricardo Zitadini, su militancia, su desaparición y la búsqueda de su familia. Eduardo Biennacer, además del autor del libro, el protagonista que busca a su hermano. Exactamente, Eduardo Zitadini es un ingeniero agrónomo que vive en Gaiman, en el sur del país, en la Patagonia. Y bueno, él tenía solo 5 años cuando su hermano desaparece. 30.000 historias deberían ser contadas para dar cuenta de la inmensidad, del horror que se vivió. Entonces esto pretende ser una historia contada, eso sí, desde hoy. Esto es ser una por una. Hasta que se pueda contar absolutamente todo será necesario. Muchas gracias. ¿Qué es la historia de Ricardo Zitadini? Lo primero fue ordenar un poco la historia para entenderla, para entender la historia y para contársela a mis chicos. Si tuviera que darle una fecha de inicio sería el primero de marzo del 2005, que fue cuando mi vieja cumplió 80 años y nos juntamos todos los hermanos y sobre todo con Roberto y con Tato nos juntamos a charlar. Bueno, habían caído las leyes de obediencia y de punto final hace un tiempo y nos planteamos que se nos había ido ese gran pretexto que tendríamos que hacer algo y retomar la causa de alguna manera. No teníamos muy claro cómo. Al sur del sur hay un sitio que está olvidado. Hay una introyección del terror. No vuelvan a atreverse a hacer algo así porque ya ven cuál es el castigo. Revolver el pasado yo siempre contesto y sí. El pasado hay que, el seguro hay que revolverlo. Todos los días hay que revolverlo. Bueno, mintieron tanto con el pasado que si no lo revolvemos nunca vamos a encontrar nada. Al sur del sur No vayas, la ruta no es buena Me dicen no vayas, no vale la pena El tiempo al sur del sur se ha detenido Se ha distraído Con no sé qué Y el aire es en realidad Una gelatina Tan cristalina Que no se ve No vayas La ruta no existe Pero la investigación importante, riesgosa, emocionalmente complicada la hicieron mi vieja y mis hermanos en el 76, 77, 78, 80, 72. Esa fue la parte complicada y esa parte uno no se pone en el lugar de las personas que hicieron esa investigación en ese momento, en ese contexto. No se interesa Si hubiera en total dos sitios, sería el segundo El fin del mundo El fin del mundo El sur del sur Hace 30 años eran... Todos habían sido secuestrados porque figuraban erróneamente en la lista de algún guerrillero, algún subversivo, pero mi nene no tenía nada que ver. Ese era el discurso estándar de toda la familia. Eso había ido cambiando y ya cada vez más había un reconocimiento de la militancia. Así que bueno, esa fue la primera charla y el puntapié inicial para empezar a contactar gente. Pero no fue una búsqueda inicialmente, no fue una búsqueda personal, sentimental, si se quiere, sino una búsqueda policial, que rápidamente se transformó en lo otro o una combinación. Con los primeros llamados que yo hice con mucha timidez, digamos, que no sabía muy bien cómo iba a hablar, con quién iba a hablar. Los tipos se enganchaban al instante y se involucraron y tuvo un producto por ahí impensado de reconstruir no solamente la vida de Ricardo esos últimos meses, sino para mí entender lo que fue incluso esa generación. Gracias.